El alcalde provincial Santiago Canola Rosa, junto a su equipo técnico de obras, realizó una visita de la Irrigación Santa Rosa, para evaluar la situación de las diferentes instituciones educativas de la zona. En primer lugar, Canola Rosa, cumpliendo con su palabra, visitó la institución educativa 654-21-014 Don Alberto, donde fue recibido por Jesús Torres, alcalde del Consejo Menor. Como se recuerda, los integrantes de la PAFA de dicha institución se reunieron con el alcalde provincial y solicitaron ayuda para elaborar el perfil de proyecto que permita una futura construcción del nuevo plantel. Durante su visita, Santiago Cano comprobó el mal estado de la institución y las condiciones en las que estudian los niños en el lugar, y se dispuso a elaborar el perfil técnico tal y como estaba acordado en la reunión previa, para que luego el gobierno regional de Lima se encargue de la construcción de la nueva infraestructura. Se ha ofrecido, como caballero, esa palabra de hombre, en la inauguración de las pistas, como se llama, de Horcado a la Villa, y juntamente con el presidente regional. Sí, muy feliz, menos mal que ha venido el señor acá a ver, porque mira cómo estamos en estas condiciones, y gracias muy bien por haber venido. Realmente satisfecha, me da gusto que el alcalde haya cumplido con su palabra, que realmente nosotros le hicimos firmar, la vez pasada que estuvo acá con el presidente regional, le hicimos firmar las actas, pero él me ha dicho una y otra vez que no era necesario, que él tiene palabra, y a Dios gracias, de verdad me doy cuenta que así es. Nos alegra en realidad, como pobladores de la Irrigación Santa Rosa, la participación y la presencia de una autoridad de la talla de lo que es el alcalde provincial. Es importante, porque la población mismo hemos visto que verdaderamente está haciendo presencia y el agradecimiento respectivo también, con los aplausos y con el recibimiento. Agradezco a los alcaldes de Huacho, bienvenida, muy agradecido, gracias por nuestro Dios también, que verá que nuestro Dios es tan grande, están usando a ustedes un directivo tan bueno, y sabio de Dios, yo sé que están trabajando. El burgo maestro visitó también el comedor Virgen del Carmen e hizo entrega de una cocina y ollas que servirán para la renovación de estos enseres, que están a disposición de la población en general. Siguiendo con su recorrido, Cano La Rosa llegó hasta el centro poblado Tigüinza, donde también se comprobó el pésimo estado de los ambientes de su institución educativa. Los techos son de plástico y los pequeños reciben educación en esas condiciones. El compromiso inmediato es el de mejorar la calidad de los techos y en los próximos días se estarán realizando los trabajos de refacción. Finalmente, Santiago Cano visitó la institución educativa 2930 en el centro poblado La Merced y luego de recorrer sus instalaciones, se dispuso el mejoramiento de los servicios higiénicos, pues los que existen en la actualidad ya han cumplido su ciclo de uso y ponen en riesgo la salud de los estudiantes. De esta forma, nuestra primera autoridad cumple su palabra de llevar bienestar a más sectores de la población, sobre todo en beneficio de los más pequeños, que son el presente y futuro de nuestra provincia. Gracias por ver el video. Gracias.